Ya tú sabes quién llegaron, Saki 69, produciendo Raúl Lovato Si la nena me pide, pues yo le voy a dar, pa' que sude y sal, pique, me rindo musical Ay, si la nena me pide, pues yo le voy a dar, pa' que sude y sal, pique y no pare de bailar Oh, 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 y no pare de bailar Oh, 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 si la nena me pide, oh, 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 y no pare de bailar Oh, 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 si la nena me pide Viviendo como tú te meneas, no hay que lo vea para que te pongas pruebas Así sin movimiento, ya lo estoy sintiendo, cuando llega el verano todo el mundo a fuego Me gusta su tumbao cuando ella lo menea, me pone acelerado de 30 a 40 Ya perdía cuenta cuando ella costonea, me vuelve loco porque ella lo desea La vida es tuya, todo el mundo una bulla, y el que no baile se va ya lo que tú sabes Que haya el verano, y toda mi gente que levante la mano Salta, salta, brinca, brinca, con esta mi nena morena linda Salta, salta, brinca, brinca, porque lo poseen toda la linda Si la nena me pide, pues yo le voy a dar, pa' que sude y sal, pique mi ritmo musical Ay, si la nena me pide, pues yo le voy a dar, pa' que sude y sal, pique y no pare de bailar Oh, 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 oh Uno mueve de blanda y salta van dos, de izquierda y derecha, mueve los tres, levanta la mano y grita, wow, 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 wow.